¡Ahí está! Excepcional definición y una gran manera de aprovechar el tiro de esquina. Ahora, el centro, espectacular, pero el gol no se queda atrás, ¿eh? ¡Un gol para enmarcar! Es un gol para la galería, qué bien que le agarró. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir.